FIRETRACK Ella no pudo olvidarme, me llama todo el día Manda fotos pa' tentarme, no se la ve manía Vuelvo a caer en su trampa otra vez Estoy condenado a perderme En tu piel Dale suave pa' que tú estás Y voy a llevarte a otro nivel Baby Prometo nunca fallarte Yo sé que no te hicieron bien Mami yo te voy a cuidar Y a nadie te va a lastimar Decían que era imposible lo nuestro Y ahora donde están yo no lo veo Debe ser que solo se quedara atrás Tienen envidia porque no te tienen Y yo sin verdad Y ya está, si no pueden hacer nada Nosotros una película, ustedes pueden mirarla Y ahí va, pintadita y arreglada Solo quiere estar conmigo No le importa cuánto le hablan Le agradezco a Dios el día que nos conocimos Menos mal que coincidimos en esa cuadra Desde que nos vimos supe que no iba a olvidarla Si me acelera el cora cuando me lo hace con rabia Llama a mí Hoy vamos a darle un repeat Ya quiero chismas de mí Que cuando vos no estás te pienso y no puedo Ella lo mía Hoy me llama todo el día Manda fotos pa' atentarme y no se lave maría Vuelvo a caer en su trampa otra vez Estoy condenado a perderme en tu piel Dale suave pa' que tú estás Y voy a llevarte a otro nivel Baby Prometo nunca fallarte Yo sé que no te hicieron bien Sé que bien no te hicieron Te fallaron, te mintieron Pero ahora estás conmigo Y te hago el cielo Por favor le cuelgo a todas Y te tengo a nadie Quiero esto Nunca me pasó con vos Me siento un hombre nuevo Estoy pensando cómo hiciste Para meterme en tu juego Si juré no enamorarme Pero si no estás me muero Maquinando 24-7 Más donde nos vemos Que voy a besarte Tierno mientras te agarro del pelo Mami que esta noche si pescamos Lo hacemos y no se van las ganas Por la noche y la mañana Los vecinos se viven quejando Que se mueven a otro lado Que acá le seguimos dando Ya no quiero una baby pa'l rato Que como me siento lleno Y voy a decir que a vos te puedo Todos dicen que no soy un santo Pero por vos me convierto Si justo me estás llamando Yo no puedo olvidarme Me llaman todo el día Manda fotos pa' atentarme Y no se lave maría Vuelvo a caer en su trampa otra vez Estoy condenado a perderme En tu piel Dale suave pa' que tú estás Y voy a llevarte a otro nivel Baby Prometo nunca fallarte Yo sé que no te hicieron bien Yeah, yeah Yo sé que no te hiciste Gracias.